Usuarios, usuarias de Telellano, hoy en un programa muy especial, pero muy especial. Mi compañero y anfitrión permanente de este programa en esta noche, el señor Hugo Contreras, y con la presencia espectacular de nuestro Presidente de la República, nosotros muy satisfechos, felices de darle la bienvenida, de recibirlos aquí en este canal, en un canal regional de significativa importancia, por lo que representa desde hace unos meses para acá, que se ha incorporado pues en la gran batalla comunicacional, por la comunicación responsable, por la verdad, por la información veraz y oportuna. Damos la bienvenida al Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenido. Muchas gracias Martín, y Hugo, los callos, los callos, y a toda varina, un saludo a través de Telellano. Gracias por la invitación, y perdonen que les llegué así tan lleno de barro y de sudor. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Buenas noches a Varina, a Varina. Ustedes ya no se ven casi todo el estado de Varina. ¿Y pronto más allá? Hasta la costa del Boconó. Ahí vamos. Sí, Sabaneta para allá para abajo. Sabaneta para abajo. Y por aquí hacia la montaña. El Pagüey más para abajo. El Pagüey arriba. Y a Varinita por ahí. Varinita también. Y por aquí Santiné. Santiné, Santa Lucía. Hasta la costa pure. Sí, más o menos hasta San Vicente. Así es, así es. Ah, bueno. Un saludo pues a toda Venezuela, a toda Varinas y más allá. Gracias por la invitación. Presidente, estaba usted hoy en un acto muy importante que representa una justicia social que es el del parcelamiento Francisco de Miranda. Este parcelamiento además tiene una particularidad. Usted estuvo por ahí de manera secreta, tengo entendido. Y se reunió con ellos y trabajaron en función de un modelo nuevo de construcción de urbanismo, de construcción de comunidad que se vincula a los patios productivos, a la comunidad organizada en función de lo productivo, en función de lo social, de lo educativo, de la familia. ¿Cómo se sintió al ver esto ya materializado luego de que el encuentro con esa comunidad? Sí, bueno, muy feliz, ¿no? Muy feliz, aun cuando, como hay tanta pasión en la calle, se desbordó el parcelamiento. Francisco de Miranda con miles y miles de personas. Y bueno, estuvimos ahí saludándoles. Pero yo tenía tiempito por venir, porque sí fue un año nuevo, el 2010, era como el 3 de enero, si mal no recuerdo. Y yo andaba por ahí, yo ando por ahí, como dice Fidel Castro, somos unos tipos que andamos por ahí. Y, bueno, siempre pendiente de ayudar. Hay un principio fundamental, Martín, del socialismo, que es, y eso viene del cristianismo primitivo. A cada quien según sus necesidades, y de cada quien según sus capacidades. Ese es un principio igualador. Un principio, bueno, tú ayudas al que más débil, tú ayudas más al que más necesita. Ahora, era un rancherío muy pobre. Y yo venía allí, veníamos, talón a otros compañeros, y de repente era año nuevo, pues, empezando el año, entramos. Pero dije, no, que no, no, que no se baje nadie por ahí, yo quiero estar ahí, mirar, y si acaso bajarme en alguna casa de manera, eh, subracticia. Y lo logramos. Nos sentamos allí, les dije, por favor, no vayan a decir nada, vamos a sentarnos tranquilos, eh. Y nos sentamos ahí varias horas. Hicieron café las muchachas, las señoras, después llegaron otros, y está, pero no les digan a nadie, porque si no, no nos dejan hablar. Entonces, uno es mi problema. Yo no puedo pararme en una esquina. Cómo extraño pararme en una esquina, en la esquina del Liceo Lery. Yo me bajo de un carro y es de una vez un alboroto, de un pueblo allí, bueno, lleno de amor, lleno de, también de, muchas veces de reclamos, de propuestas. Porque ya nosotros dejamos, y ese es uno de los más grandes avances, Hugo, de la revolución bolivariana. Aquí se acabó aquella Venezuela de un pueblo dormido, que veía a su presidente, nunca, que no sentían presidente, ni gobernador, ni líderes, pues. No, el pueblo sabe que tiene ahora unos líderes, y yo, que soy un soldado dispuesto a dar hasta la vida, o a seguirla dando, por su bienestar material, espiritual. Entonces entramos allá, hablamos, vi los patios productivos, me trajeron unos documentos de unos proyectos que ellos tenían. Entonces, ellos me dicen, Chávez, nosotros estamos felices. Ahora, si tú nos quieres ayudar, bueno, ayúdanos, como no los voy a ayudar. Pero, me dijo la señora, yo le pregunto, pero tú que vives aquí en este rancho de lata, con estos muchachitos, ¿por qué tú estás feliz? Me dijo la señora algo que me llamó mucho la atención, muy, muy hermoso, además me dijo, Porque nosotros estamos aquí, aún en estos ranchos, y sabemos que no va a venir la policía, ni la guardia, como antes, a sacarnos y a maltratarnos, nos llamaban los invasores, ¿te acuerdas? Y entonces venían los alcaldes, o el gobernador, la policía, la guardia, el ejército, muchas veces incluso, a atropellar a los pobres, compadre. Y a arrastrarlos hasta por el suelo. Entonces, la señora me dijo eso. Ese es uno de los logros, un gobierno responsable. Claro, de inmediato, yo ese mismo día empecé a dar instrucciones, envié unos ingenieros, un equipo del Ministerio de Vivienda, Infraestructura, en ese tiempo. Comenzaron a hacer el proyecto, pero como debe ser, obedeciendo las instrucciones del pueblo. Ese es otro elemento importante, eso es un ejemplo, el Francisco de Miranda, que tiene en sí mismo un conjunto de elementos novedosos. Nosotros ahí terminamos haciendo. Lo que ellos han dicho, ellos son los que mandan, ellos son los dueños del poder. Y bueno, le hemos apoyado con ingeniería, técnicos, materiales de construcción, y ahí están las primeras 330 viviendas. Hoy me pedían la tercera etapa y dije, claro, vamos a hacer la tercera, y la cuarta, y la quinta. Ahora, son viviendas, cuyo costo se aproxima a 400 mil bolívares. Ustedes las vieron, no sé si hay algunas imágenes por allí, pero son viviendas, ahora ellos terminan, perdón, pagando el 20%. Porque tenemos una ley socialista que apoya la gran misión vivienda. Esas misiones son socialistas. Esas misiones y las grandes misiones solo son posibles en un gobierno socialista. Un gobierno capitalista en un gobierno capitalista. Es imposible que existan, pero ni soñar con esas grandes misiones. Porque, ¿qué familia de Francisco Miranda? Les saludo, por cierto, desde aquí. Y yo quería recorrer, por lo menos una calle. No me dejaron, hermano. No me dejaron. Pero vi las casas, y sobre todo en helicóptero, veníamos en un MI-17, los helicópteros rusos. Muy bueno. Y recorrimos, cruzamos toda Varina, pasamos por el río, y tal, y aterrizamos allá. Ahora, ¿cuánto cuesta una vivienda de esas? Cerca, el costo, el costo de construcción. ¿Ve? Cerca de 400 mil bolivores. ¿Cuánto terminan pagando? El 20%. Y además, en 30 años. Sin cuota inicial ni nada. Eso solo es posible, repito, en socialismo. Tú ves el programa, por ejemplo, de la ultraderecha. ¿Qué dice ahí? Ellos tratan de ocultarlo. Este es el libro de Romain Migus. Y yo lo recomiendo siempre, porque es un buen análisis de un joven periodista, investigador, que ha hecho un análisis del programa de gobierno de la ultraderecha venezolana, y, bueno, peor que el paquetazo de Carlos Andrés Pérez. ¿Pero qué dicen ellos por aquí, en alguna parte? Que, bueno, que hay que acabar con el subsidio de la vivienda, porque el Estado no debe encargarse de eso. Que eso pesa mucho. En verdad pesa, pero bueno, como dice aquella comiquita que había de, creo que era de Olafo el Amargado, o uno de ellos, a mí no me pesa, es mi hermano. ¿Eh? Claro, que pesa financieramente. Tú sabes cuánto, a cuánto llega el subsidio que nuestro gobierno inyecta en alimentos. Mercal, Pedeval, Mercalitos. En vivienda, al año, en Gran Misión, en Amor Mayor, Gran Misión, Hijos de Venezuela, compadre, son cerca de 20 mil millones de bolívares al año. Eso no lo haría jamás un gobierno de los ricos. No, por eso yo estoy seguro que el 7 de octubre, Varinas y toda Venezuela, vamos todos a votar, y a votar por la revolución, a votar por nuestros hijos, a votar por el futuro, por la felicidad de nuestro pueblo, porque apenas estamos comenzando, Hugo. Eso es verdad, comandante. Mire, hay un tema que usted abordó y que me llama mucho la atención. Los patios productivos. Y es que en esta nueva Venezuela, estamos observando precisamente un cambio total en lo que es la agricultura, y de allí precisamente la Gran Misión Agro-Venezuela. Bueno, para veneciar a cuántos productores, en este caso en los llanos venezolanos, como el maíz, el arroz, que bueno, estamos en ese ciclo. Pero indudablemente, ningún gobierno se había acordado de que, bueno, en el patio de una casa, de pronto hubiese una troja de cebollín, una siembra de plátano, como lo veíamos hoy, de cilantro, y lo vimos de niño. Eso. Yo lo vi de niño, no sé tú dónde te criaste dónde. Sí, sí, yo vi, pues. Bueno, imagínate tú, ¿qué tenía en el patio la abuela? Mi abuela era de cebollín con fila. Ajá, y más allá las gallinas ponedoras, y el gallo, y los morrocoyes, y uno sembraba hasta maíz para las cachapitas. Vamos a echar la gallinita. Ajá, bueno, es vivencia, ¿verdad? Pero, indudablemente, el apoyo que han recibido los productores o agrovenezolanos en este proceso, que nos parece bien interesante. Ahora, fíjate, Hugo. Tú sabes, yo siempre seré un eterno inconforme, ¿no? Y por eso es que aquí estoy, de nuevo. Porque después de lo que me pasó en el 2011, y este mismo año 2012, oye, compadre, hace apenas seis meses yo estaba siendo operado por segunda vez, y comenzando radioterapia, ¿no? Una jornada intensiva de radioterapia. Yo he podido decir, bueno, ya, primero mi salud, mi familia, ¿eh? Llegó la hora de abrirle paso. Pero no, yo creo que todavía puedo aportar con el favor de Dios, con buena salud, y tengo mucho que aportar, y tenemos mucho que aportar. ¿Para qué? Para darle, para abrir otro ciclo revolucionario. ¿Eh? De 2013 a 2019. La agricultura. Por ahí yo cargo, yo venía revisando en el avión algunos indicadores que me dio el vicepresidente y ministro de Agricultura, porque tú has hablado de un tema muy, muy importante, que también está siendo, la derecha está tratando de manipular. Bueno, ¿tú no te acuerdas de la gran misión vivienda? Escalona, no sé si por ahí está un folleto que yo venía en el avión revisando sobre la agricultura, unas tablas estadísticas ahí, sobre varinas, sobre varinas. Es el momento como de decirlo, fíjate, y de mostrar esas tablas. La oposición, la extrema derecha, decía que la misión Maqueta, ¿te acuerdas? No, es puro mentira la misión Maqueta. Bueno, compadre, nosotros nos fijamos una meta, una meta, gracias, una meta de viviendas para 2011-2012 de 350.000 viviendas, pero no ranchos como los que entregaba a este candidato burgués cuando era gobernador. ¿No vieron ustedes? Hasta una cajita de fogo, no, y una cosa pero de piso de tierra. Ahora, claro, porque eres un burgués. Yo creo que lo comenté el otro día, alguien me dijo, pero ¿cómo va a cometer ese señor ese error? Mira, mira la vivienda que está entregando y él dice que esa es una vivienda que le está entregando al pueblo y es lo que es un rancho. Y yo le digo, no, es que él no está equivocado, esa es su concepción. El ricachón, el gran burgués, cree, cree de verdad que ellos son los privilegiados de este mundo y que solo ellos tienen derecho a una vivienda, a una pequeña quinta, porque esas casas allá en Francisco Miranda son unas pequeñas quintas, 90 metros cuadrados, compadre, tienen hasta aducción de gas directo a la cocina, energía eléctrica, telefonía, todo, las calles, el simoncito, las cloacas, un tanque de agua como de 500 mil litros, algo así, para garantizar el suministro, agua potable. Ahora, los grandes ricachones, por eso es que el gobierno de los ricos le hace mucho daño a los pueblos, porque ellos tienen una visión elitesca, ¿ves? Y es su naturaleza y no pueden actuar de otra manera aun cuando en elecciones tratan de simular. Eso no es nuevo, Carlos Andrés Pérez, ¿te acuerdas que saltaba los charcos? Corría y caminaba. Sí, no, con los adecos se vive mejor, y no sé qué más. Es mentira, los gobiernos burgueses siempre atropellan al pueblo, les niegan sus derechos, la vivienda se había convertido en los gobiernos burgueses en un lujo, y no solo las viviendas, hasta la alimentación, compadre, hablando de la agricultura, ¿no? Termino lo de la vivienda para caer en el tema de la agricultura, fíjate, viviendas dignas como esa. Tú vas a Caracas y tú ves que están haciendo edificios por todos lados. Por todos lados, llegan para que son los... Y qué hace la burguesía nos critica, ciudades nuevas. Ahora, nosotros nos fijamos la meta 2011-2012, 350 mil viviendas en los dos años. A estas alturas, cuando faltan casi cuatro meses todavía de este año, estamos por 250 mil entregadas de esta calidad parecida y apartamentos, por supuesto, como ciudad Tabacare, ¿no? y muchos otros aquí en Barinas, muchos otros lugares. Ahora, 250, estamos cerca del 70% de la meta y vamos a cabalgar duro estos meses que quedan para cumplir la meta de las 350 mil. Pero en este momento, ahora mismo, estamos construyendo, además de las que hemos entregado, 450 mil nuevas viviendas, dígame fuerte, tiuna, ¿no hay de ustedes por Caracas? Llegando tazón, sí. Compadre, bajando tazón, es impresionante, un edificio, un bosque de edificios y ahora llegaron los chinos. Entonces nos critica la derecha porque tenemos relaciones con China, con Rusia, etc. Ellos lo que hacen es criticar pero no aportan nada para solucionar los problemas del país y donde han gobernado lo que han hecho es, bueno, agravar los problemas de vivienda, de seguridad, de educación, de salud, etc. Bueno, pero vamos rumbo a la meta de estos dos años y la meta hasta el 2019 yo quiero recordarlo porque es un compromiso hasta personal, hasta personal. Yo asumí el tema de la vivienda como algo personal. 2019, tres millones de viviendas, es decir, no debe haber ni una sola familia en Venezuela que vive en rancherío o en viviendas miserables, viviendas dignas, desde la ciudad como Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracaibo, hasta, bueno, Varina y los campos, hasta allá, hasta la luz y más abajo hasta Obispo. Y hasta los Obispo hay apartamentos ahora. Bueno, sí, ese apartamento Mijagual. Y la autoconstrucción por la vía popular, el poder popular. Ahora la agricultura, fíjate esto. Yo te decía que soy un inconforme, bueno, porque todavía estamos lejos de las metas. Pero mira, compadre, ¿qué pasó? No. Yo sé que a veces empiezan a hacer señas ahí, no le hagan caso a los que hacen señas de la hora que no se llama. Fíjate, fíjate esto. Dice la ultraderecha y su candidato burgués, ¿no? Que, hace poco lo han repetido, en Venezuela hoy se importa más alimentos que antes. Ajá. Se importa, ha dicho el candidato burgués, quizá por ignorancia o por irresponsabilidad, que hasta el 90%, él cambia las cifras a su antojo, a veces dice 90, a veces dice 80, ¿no? Él lo que le sale, anda utilizando las mentiras desesperado, pero le vamos a dar un nocao, compadre, un nocao. Técnico. Técnico. No, 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 con los días. compadre, no, ni nada, ese no va a durar ni un rato. Yo creo que le van a tirar la toalla. Entonces, fíjate, no, por embustero, porque ellos creen que este pueblo es pendejo, perdóname la palabra, no, y este pueblo no es el pueblo pendejo de antes, esta no es la patria boba de antes, esta patria despertó y ese es uno de los más grandes cambios que ha ocurrido aquí, en estos 10 años, 13 años, cambio cultural. Ahora, fíjate, la agricultura. Nosotros hoy estamos, hemos disminuido las importaciones de alimentos que hace, cuando llegamos al gobierno, eran de cerca, en algunos rubros más de la mitad de lo que no, pero en promedio, digamos, eran de cerca del 50%, poquito más, en algunos rubros mucho más de la mitad. Hemos bajado los alimentos importados a menos de 30% en promedio, pero estamos lejos todavía del autoabastecimiento alimentario. Ahora, fíjate, hay que felicitar a los productores de la harina, porque fíjate, por ejemplo, esto, estas son cifras muy serias, muy objetivas, están los registros allí, oficiales, y bueno, y comparados con los mismos productores. En la producción de, en toneladas, la carne vacuna, fíjate, fíjate esto, aquí está, no tengo un lápiz por ahí, sería bueno mostrarlo, mostrarlo a la cámara. A ver, un lápizito cualquiera, cualquiera, algo que me sirva, por favor, así, sale buscando para allá, aquí, ya, rápida, rápida, muchacha, gracias, mira, fíjate, fíjate, este gráfico que está acá, a ver, recoge, el incremento, de la producción de carne vacuna, en el estado varina, la barra azul, es la de 1998, cuando llegó la revolución, y la barra roja, es el 2011, mira, cuatro, perdón, 49%, casi el doble, casi el doble, de 77 mil, estoy leyendo al revés, 77 mil, 500, ¿qué? 94, toneladas, estos son toneladas, a, 116 mil, no casi el doble, corrijo, casi el 50%, de incremento, esto es, en el periodo, de los 13 años, 12 años, este otro gráfico que está acá, es la comparación, entre el año, 2011 y el 2012, el primer semestre, primer semestre, en algunos casos es sorprendente, fíjate esto, producción de leche, en toneladas, miren, esta es la producción de leche, esto es el 98, y este es el 2011, en este caso, es de cerca de 500% el incremento, de la producción de leche, solo en el estado de Varina, y el potencial que tenemos, es mucho más grande, para seguir creciendo, por eso yo invito a todos los productores, privados, pequeños, medianos, los grandes que trabajen, y que trabajan, y todos los productores, y todos los técnicos, vámonos al campo, sobre todo en estos estados como Varina, porque tú sabes que, hay mucha gente que le perdió, el cariño al campo, eso no es fácil, la cultura del campo, y entonces terminamos en las ciudades, alejándonos de algo tan hermoso, como es la producción de alimentos, y tan necesario, el trabajo del campo, fíjate, esta es la producción de leche, del 2011-2012, esto es girasol, mira, girasol en Varina, del 1998, al 2011, y esto es, 2011-2012, el incremento, y este año, yo espero que se incremente, también, se sigue incrementando, esto es, superficie, en maíz, el incremento de la producción de maíz, medida en superficie, entre 2008, 1998-2011, y así, digan esto, producción de feijol, vean ustedes, vean esto, compadre, 512, sí, 500%, de 512 toneladas, a 3087 toneladas, en una década, pues vamos a redondear, en una década, ahora, esto lo que nos indica, es el tremendo potencial, agroproductivo, que tiene Venezuela, para que la convirtamos, en una potencia, agroproductora, y luego, primero autoabastecernos, pero luego, agroexportación, la ubicación geográfica, de Venezuela, es extraordinaria, para la exportación, de productos agrícolas, a medio mundo, leía precisamente, en estos días, una información por allí, que se llevó plátanos a Rusia, flores, estamos enviando flores a Rusia, y plátanos, y hemos firmado, con una empresa rusa, gran productora, de las más grandes del mundo, para comenzar, juntos, o que sea otra cosa, nosotros estamos, en estos convenios, con China, con Rusia, con Brasil, con Argentina, estamos trayendo, mucha tecnología, y no solo maquinaria, porque sin maquinaria, como tú, como tú levantas la producción, con pico y pala, con escardilla, como nosotros, cuando éramos niños, bueno, fíjate, ahí tenemos ahora nosotros, tremenda fábrica de tractores, aquí en Barina, Bielorrusia, Bielorrusia, para autoabastecernos, muy pronto, en pocos años, antes de terminar, el próximo ciclo de gobierno, 2013, 2019, debemos estar produciendo, todos los tractores, que necesitamos, y además, debemos estar exportando, maquinaria, bueno, cosechadoras, implementos agrícolas, pero además de eso, el sistema de riego, la infraestructura, pero ahí nos falta mucho por hacer, la vialidad agrícola, la tecnología, mañana me decía el ministro Izarra, Izarra no, el ministro Arreaza, de ciencia y tecnología, que hay un acto aquí en el INEA, en Barina, de entrega de créditos para semillas, pues estamos trayendo semillas, estamos trayendo, bueno, tecnología para levantar la producción de leche, ¿no?, la producción de carne, haciendo cruces, en laboratorios tipo, como Florentino, es un centro genético productivo, levantando la producción de búfalos, la producción de leche, en fin, la soya, trayendo semillas de la mejor del mundo, desde ahí, desde Brasil, no transgénica, no transgénica, pero con riego, con tecnología, en fin, Presidente, todo este gran desarrollo, tiene que ver con la economía, con el crecimiento social, de la comunidad venezolana, en cada uno de esos ámbitos, pero es indispensable que el financiamiento esté organizado y regulado, este plan, o este programa de la MUD, bastante, digamos, discutido por estos días, en la opinión pública, pues establece que se acabarían, la llaman ahí, las gavetas agrícolas, turísticas, de vivienda, acabarían con el financiamiento y el subsidio, a ciertos rubros, la protección, a ciertos rubros, para el crecimiento, hacen un desmontaje pleno, de todo lo que le ha costado, al gobierno bolivariano, construir hasta ahora, evidentemente, estos crecimientos exponenciales, en cada uno de los rubros, tienen que ver con el financiamiento público, y por supuesto, con lo que provocó aquel bochinche, aquel pretendido golpe de estado, que se manifestó en un documento, llamado decreto de Carmona, que luego el pueblo revirtió, que tiene que ver con la ley de banco, el cumplimiento de la ley de banco, hasta ahora, ha alcanzado niveles importantes, sin embargo, siempre he escuchado en sus palabras, que falta mucho más, por hacer avanzar, esto de la ley de banco, en el nuevo periodo, cuál es el planteamiento, para la banca privada, la pública está haciendo su trabajo, hay que mejorarlo, pero está haciendo su trabajo, muy bueno, pero a la banca privada, ¿qué se le va a pedir a la banca privada? ¿y en qué términos se le solicita a la banca privada, después del 7 de octubre, incorporarse a este nuevo ciclo de construcción del socialismo? Fíjate Martín, el tema que tú englobas, pues va mucho más allá de la banca, como tú mismo lo has expresado muy bien, permíteme responderte, desde la globalidad, hasta lo particular, como tú has expuesto, fíjate, y aquí hay una de las más grandes diferencias, que el país debe, debe, debe apreciar, y yo sé que la mayoría, lo aprecia, en torno al tema financiero, ¿por qué? ¿por qué alguien cree, de dónde nosotros sacamos plata, pues Pablo en criollito, para el subsidio de la gran misión vivienda? ¿de dónde sacamos plata para el subsidio, de los alimentos? Mercal, Pedeval, ¿de dónde tenemos recursos para inyectar, a la gran misión en amor mayor, hijos de Venezuela, para el incremento de las pensiones, que ha sido, se han disparado, ya van más de dos millones, ¿de? Para continuar construyendo, aldeas universitarias, liceos, escuelas, para continuar construyendo ferrocarriles, carreteras, metrocables, etc. ¿de dónde, de dónde? Para la salud, todo ese sistema de salud, que hemos venido creando, pero que estamos lejos todavía, de la meta, porque nosotros vamos a buscar, la perfección, de todos esos sistemas, de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, de transporte público, de carretera, de infraestructura, es que Venezuela estaba destrozada, hermano, por donde tú la miraras, educación, salud, carretera, transporte público, agricultura, industria, este país lo destrozaron, sobre todo los adecos y los copellanos, a lo largo de casi medio siglo, y ahora pretenden volver, a gobernar disfrazándose, y poniendo un candidato allí, que bueno, que como yo he dicho, es la nada, es la nada, pero detrás de él, sí está, la gran burguesía, detrás de él está, las grandes familias, los grandes cacaos, detrás de él está, las transnacionales, bueno, con, con, con las agallas, listos, pendientes, o queriendo de nuevo, tragar hacia Venezuela, ahora, el financiamiento, ¿de dónde sacamos ese dinero? Bueno, una de las cosas, que todavía nosotros tenemos, tenemos como realidad, en Venezuela, y que, no hemos avanzado, mucho en ese sentido, pero tenemos que seguir avanzando, eso tiene, unas dificultades estructurales, muy, muy grandes, es la transformación, del modelo económico, de forma tal, que todavía nosotros, dependemos, exageradamente, del ingreso petrolero, ¿bien? Ahora, ese ingreso petrolero, sin embargo, nosotros, en la revolución, ahora se apropia, la revolución, para el pueblo, de la renta petrolera, ustedes tienen que recordar, cuánto costaba, cuál era el precio, no cuánto costaba, cuál era el precio, del barril de crudo, venezolano, cuando llegó la revolución, al gobierno, 6.70 dólares, sí, por ahí, 7 dólares, 6 pico, 7 dólares, hoy está, bueno, en 100 dólares, por ahí anda, un poquito más, ¿ve? Estábamos regalando el petróleo, pero no sólo eso, no sólo eso, sino que hace 10 años atrás, de cada 100 dólares, que entraban a Venezuela, producto de la venta del petróleo, menos de la mitad, le quedaba al Estado, menos de la mitad, la mayor tajada, se la llevaban las transnacionales, y las empresas privadas, petroleras, extranjeras, y nacionales, ¿eh? Hoy no, tú sabes cuánto, de cada 100 dólares, cuánto entra al fisco hoy, 96, hace 10 años, eran 47 dólares, de cada 100, hoy, 96 dólares, son, para el dueño del petróleo, que es todo el pueblo, ¿eh? Y yo, bueno, una de mis, una de mis tareas, todos los días es, la, ahora viene, no sólo captar la renta petrolera, sino, cómo distribuirla, y entonces, el principio socialista, y de Cristo, Cristo mi Señor, que dijo, bueno, a cada quien, según sus necesidades, o como dijo Eva Perón, ahí donde nace una necesidad, o donde hay una necesidad, nace un derecho, como la vivienda, el capitalismo, convierte la vivienda, como aquí estaba, en un lujo, ya te lo dije, nosotros la hemos convertido, en un derecho, en un derecho, todo el mundo sabe, que tiene derecho ahora, a vivienda propia, antes no, el pueblo estaba resignado, al ranchito, todo el mundo sabe, que aquí tienen derecho, a la educación gratuita, y de calidad, derecho, a la salud gratuita, y de calidad, que pasó, dejen la cosa, como dicen allá, dejen la cosa, porque nos desconcentran, nos desconcentran, ahora, entonces, es que el equipo mío, no es el equipo de ustedes aquí, sino que ustedes, no deberían meterse en eso, ya va, perdón, no, 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 yo soy muy crítico, ustedes son invitados, aquí están tan invitados como yo, aquí mandan, son los jefes de aquí, es un abuso, es un abuso. Comandante, tenemos que hacer el corte, por una cosa técnica, y de una vez aprovechamos para saludar a Barinas TV, a los amigos de Llano Visión, al circuito radial bolivariano, Llano Visión, circuito radial bolivariano, y las emisoras comerciales, aliadas del proceso bolivariano, y compañeras de la comunicación responsable, que también están retransmitiendo esta entrevista. Yo te iba a totalizar lo de la finanza, bueno, es que el tema es tan importante, por eso me desconcentraron, pero, yo quería redondearlo, pues, si es posible, por Dios, si es posible, ¿no? Si quitan ustedes esa carteloncito que tienen por ahí, por favor, te lo ruego. Vamos a totalizarlo, presidente, para no quitarle esa... Sí, yo venía hablando de un tema demasiado importante, porque para que el pueblo se dé cuenta, se dé cuenta, ¿ves? Ahí están los cálculos, no solo decía yo, los 100 dólares del barril de petróleo, que ahora lo vendemos a 100 dólares y más, y ese precio tiene que seguir subiendo, y para eso nosotros hicimos un esfuerzo gigantesco, ustedes recuerdan que hasta Bagdad fuimos para nosotros, para poder resucitar la OPEP. Luego, luego viene el tema de la regalía, ¿cuánto le pagaban las transnacionales de regalía al fisco nacional en la faz del Orinoco? 1% de cada 100 dólares, uno. Ahora nosotros con la nueva ley, de cada 100 dólares, 33 dólares son de regalía, y luego vienen impuestos sobre la renta, prácticamente no pagaban impuestos sobre la renta, ahora 50% de impuestos sobre la renta, ahora eso es justo, eso es dinero del pueblo, recursos del pueblo. Y el impuesto sobre los precios exorbitantes también, del petróleo, eso es una creación que hicimos, ¿para qué? Para alimentar el Fondo de Desarrollo Nacional, un impuesto especial a precios exorbitantes. Bueno, agradezco, me lo voy a... Hacemos una pausa, volvemos enseguida en este programa especial, Hugo, por favor, despídete, corte, ya nos vamos, ya terminamos. No, no, un corte, son las 8 y 20. El problema con la generación canaimita, ¿qué le parece? Ah, bien. Vamos a saludar a nuestro gobernador también, está con nosotros. Sí, anda por ahí el gobernador. Un saludo para mi comandante, que es un hombre de verso cuantriboleado, que el pecho que no se llueve, si se llueve goteado. Continuamos en esta edición especial de Punto de Encuentro, hoy con nuestro invitado especial, en campaña electoral hacia el 7 de octubre, el presidente de la República, candidato a la presidencia, por tercera oportunidad, Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Contreras tenía preparado una recta de 98 millas, presidente. En curva, en recta. En recta, más recta, más recta. El presidente sabe de batir las rabos cochinos, por eso. Claro, yo no terminé de responderte la pregunta por fin, porque tú me preguntaste de la banca. De la banca. De la banca, ¿no? El sistema de financiamiento. Me permite terminar ahí, porque estaba buscando aquí, mire, la constitución bolivariana, fíjate, la constitución bolivariana. Yo, yo, estaba escribiendo hace poco algunas notas, ¿no? creo que uno de los grandes aportes de la revolución nuestra, que es la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI, una revolución que nosotros estamos obligados a que cada día sea más auténtica, más verdadera, es decir, un cambio total, un cambio cada día más profundo, y cada día más, bueno, radical, desde el punto de vista, como decía Martín, lo radical, no es algo peyorativo, ¿no? Lo radical es porque va a la raíz, tenemos que ir a la raíz. Ahora, nosotros creo que el pueblo venezolano, Hugo y Martín, le ha aportado a la historia política de este mundo, una tesis, una tesis que está en marcha, ¿eh? El constitucionalismo revolucionario, ¿eh? Nosotros hicimos una revolución, ¿cómo comenzó la revolución? ¿Cómo fue que comenzamos a desmontar el viejo sistema? A través de la Asamblea Nacional Constituyente, eso no debemos olvidar o nunca, y tampoco debemos olvidar que el proceso constituyente, es un proceso permanente, no ha terminado, el objetivo no era solo hacer una constitución, refundar la república, ese evento de hoy ahí en Francisco Miranda, de la entrega de las primeras 330 viviendas, con sus patios productivos, y todos sus servicios, es parte de ese proceso popular, constituyente, que está en marcha, cuyo objetivo central yo diría que es transferirle el poder a su dueño originario, el pueblo, el pueblo. Ahora, dentro de esa construcción de lo nuevo, el sistema nuevo en lo económico, en lo político, en lo social, etc., surge el tema financiero, ¿eh? Todas las preguntas que tú hacías, la banca privada, la banca pública, ¿eh? y el sistema de financiamiento, la banca privada, tiene que aferrarse, estrictamente a lo que mande la constitución, y las leyes, ciertamente en el programa de la extrema derecha, y eso tiene que ser así, si no fuera así, sería, sería mentira, ellos plantean, aquí está escrito, en su programa, este es el libro, pero hay un programa que no lo tengo a la mano aquí, el programa que firmó el candidato, y ahora lo niega, lo niega, yo pensé que era uno de cuatro, ya llevan cinco, ya llevan cinco, y todo el candidato es todo como Poncio Pilato, se lava las manos, se lava las manos en todo, ahora, entonces fíjate, es natural que la burguesía plantee, plantee, la eliminación, de las carteras obligatorias a la banca privada, y volver atrás lo que aquí existió, durante mucho tiempo, y la liberación de las tasas de interés, eso es lo que ellos plantean, eso es parte del proyecto histórico de la burguesía, la burguesía es, la élite capitalista de un país, o de un mundo, y ellos, su tesis es el libre mercado, la oferta y la demanda, pues, la oferta y la demanda, entonces por eso, un gobierno burgués en Venezuela, comenzaría a desmontar las misiones, esas misiones son socialistas, mucho más que sociales, son parte de la estrategia que hemos diseñado, para la transición al socialismo, porque como tú le vas a pedir, marchar al socialismo, por ejemplo, a un pueblo que pase hambre, eso está demostrado, está demostrado, la teoría política, la teoría hasta biológica, si nosotros, aquí, en este cuarto, en este estudio, perdón, vivimos, nosotros, todos los que estamos aquí, y empezamos a pasar hambre, ¿qué vamos a estar pendientes, de los escalones superiores, de la vida humana? No, nos vamos poco a poco, reduciendo, a la esencia animal, que tenemos, y hasta violento nos ponemos, y bueno, y ha pasado, como aquellos señores, que muriéndose de hambre, se comieron, parte de, de sus compañeros, que habían muerto, la tragedia aquella de los Andes, ¿no? de los sobrevivientes de los Andes, en fin, entonces, para transitar al socialismo, un gobierno, una revolución, debe, asumir, arremeter, asumir, con mucha fuerza, la tarea, enfrentar la tarea, de satisfacer, las necesidades primarias, de la población, y al mismo tiempo, bueno, elevando, el carácter espiritual, el conocimiento, la educación, la cultura, el arte, para seguir subiendo, escalones, los escalones de la especie humana, ahora, ellos desmontarían todo eso, ellos desmontarían, si gobernara en Venezuela, de nuevo, ellos comenzarían a desmontar, y está dicho ahí, las carteras obligatorias, de turismo, de agricultura, de vivienda, de pequeña y mediana industria, etc., liberarían los intereses, de forma tal que, usted amiga que me está oyendo, usted amigo que me está oyendo, si usted está pagando hoy, por ejemplo, un crédito hipotecario, fíjate el Banco de Venezuela, Banco ahora, del Estado, en el primer semestre del 2012, nuestro banco, incrementó, en un 70%, por ahí anda, los créditos hipotecarios, y sigue incrementándose, ahora, los bancos privados, tienen que ponerse a la altura, de los bancos públicos, de darle preferencia, a los más necesitados, y de contribuir, al desarrollo económico, del país, ahora, un gobierno burgués, te decía, desmontaría, las tasas de interés, de forma tal, que si usted, una familia cualquiera, que nos puede estar oyendo, y, o viendo, está pagando, un crédito hoy, de 12%, 11,5%, bueno, de repente, le van a lanzar los intereses, a 50%, y no solo eso, las cuotas balón, no te acuerdas tú, de las cuotas llamadas mexicanas, mal llamadas mexicanas, no, las cuotas balón, y cuantas personas, nos quedaron en la calle, en fin, por eso quería, redondear el tema financiero, y la pregunta, que tú me hiciste muy directa, del tema de la banca, en el próximo periodo, la banca privada, tiene que ponerse más al día, en el apoyo al desarrollo nacional, en el apoyo a los sectores medios, para la vivienda, ahí tenemos el programa, 0800 Mi Hogar, ya tenemos, miras, cerca de 200 mil personas registradas, que han llamado, que han enviado mensajes, por el 0800, etcétera, en fin, tenemos ya, y contactados para proyectos, para 111 desarrollos, que ya están ubicados, con terreno y todo, más de 30 mil familias, todas de clase media, porque ese programa se hizo, para aquellas familias, que tienen un ingreso, por encima de 4 salarios mínimos, no tienen subsidios, pero tampoco tienen cuota inicial, no les cobramos el terreno, no vamos a ser como los estafadores, aquellos que precisamente, robaron y estafaron, a la clase media, en fin, por eso tenemos que fortalecer, el proyecto socialista, el próximo ciclo, además de la banca privada, continuar fortaleciendo, la banca pública, pero sobre todo, te digo, y con eso termino, este tema, la banca popular, la banca social, ahí tenemos la ley, de los bancos comunales, la ley de economía comunal, la economía comunal, sí, pero, todavía nosotros, no hemos logrado, encender los motores, de ese, que es un nivel estratégico, fundamental, todas las leyes, del poder popular, que hemos hecho, yo creo que, si acaso han avanzado, en un 5%, yo cuidado, si estoy exagerando, ese es uno de los grandes retos, para el próximo ciclo, perdón. Miren, mi comandante, yo le voy a cambiar la rima, pero no la consonancia, yo alguien por ahí, vamos a la parte política, porque estamos escasamente, unos 20 días, de lo que es la campaña electoral, como tal, y un poco más, a lo que son las elecciones, pero en estos últimos días, precisamente, cuando vemos por ahí, una oposición desaforada, por ejemplo, sale William Ojeda, por allí, diciendo, bueno, no estoy de acuerdo, con ese paquetazo, sale el señor, de allá, del Zulia, un concejal, Guanipa, acusando al señor, Henry Ramos, Henry Ramos, bueno, lo acusa, de los Y, y Henry Ramos, le dice, tú no te acuerdas, que, Leopoldo López, recibió dinero, de PDVSA, bueno, y últimamente, ahora, el señor Caldera, también, bueno, grabado por allí, ha salido, y precisamente, está en la palestra, es la realidad política, en este momento, y ante esa realidad, la avalancha, o esa marea roja, que sigue por todos los rincones del país, indudablemente, que, uno dice, bueno, se ve fortalecido, aquí está, la gente, ya no cree en aquella, posición, aquí está, en juego, capitalismo, y socialismo, y también decencia, e indecencia, decía Rosa Luxemburgo, socialismo, o barbarie, porque, fíjate, quizás, tres, tres ideas, pudiera yo desarrollar, en torno a tu interesante, comentario y pregunta, que cambió, la rima, cambió la rima, cambió la rima, fíjate, ¿qué hora es ella? Ocho y media, Varina, Varina, oye, hoy es viernes, ¿no? Viernes, viernes, ocho y media de la noche, oye, a esta hora, cuando yo era trivilín, estaba uno preparándose allá, para salir a qué, a la plaza Bolívar, o a la placita allá, o a alguna discoteca por ahí, ¿no? La discoteca, no la voy a nombrar, ¿verdad que existe? Algunas deben existir por ahí, de aquella vieja discoteca, ahora, o al cine, al cine verde, al cine llano, ¿existe? ¿Cuántos cines hay en Varina? Dos, ¿cómo se llaman? Ajá, sí, las multinacionales, oye, mira, había el cine llano, ¿tú nunca fuiste al cine llano? medio, al cine, una noche, bueno, estaba Vicente Fernández, yo conversé, yo vi a un charrasqueado ahí, en el cine llano, el otro, qué vozarrón esa de Vicente Fernández, compadre, mira, el hombre lanzó una, cantó un ratito ahí, tembló, mira, flores, menos mal que sus antisísmicas, acapella además, qué garganta, en más de 70 años, un fenómeno, ahora, volviendo al tema, el tema del consonante, fíjate, tres ideas, te decía yo que voy a tratar de desarrollar, primero, todo eso que tú has mencionado, y más, que el país ha estado viendo, esto lo que hace es, evidenciar con más claridad, que, yo lo digo así, porque lo creo profundamente, lo peor, que le pudiera, pasar a Venezuela, en estos 200 años, que han transcurrido casi, después de Carabobo, y mirando hacia el futuro, 500 años más, si tú me pones 10 siglos, yo te digo así, lo peor que pudiera pasarle a nuestro país, en 10 siglos, en mil años, pues, es que esta derecha, esta extrema derecha, llegara a gobernar nuestro país, sería una catástrofe, en verdad, ahí están, las evidencias pues, echándose ellos, ahora imagínate tú, imagínate tú en Miraflores, aquel grupo de personas, bueno, lo mismo pasó cuando Carmona, el mismo Carmona, creo que lo dice, en un libro que publicó, y otros personajes, que han salido diciendo, que aquello fue un golpe, dentro del golpe, la gran burguesía, yo, a mí me conca, por ejemplo, Jorge Olavarría, de Tesanos Pinto, que en paz descanse, él lo dijo, salió diciéndolo, después del golpe, no, es una locura, a mí me trajeron un decreto, eliminando la asamblea, eliminando el tribunal supremo, lo que es una locura, es una dictadura, esa es la gran burguesía, había algunos de ellos, quizá más moderados, que decían, no, hay que negociar con la asamblea nacional, hay que, eh, buscar la manera de, eh, con la fuerza armada, pero esto no es, esto es, no hay que se creen los dueños del mundo, hermano, esos no son políticos, la gran burguesía, es apolítica, desprecia al pueblo, desprecia a la patria, nos desprecia, pues a la mayoría, ellos se creen superiores, por eso son fascistas, ahora, imagínate caer en manos, de esta gente, que tú hablabas, que se tiran un cuchillo unos con otros, ahora sale el diputado Caldera, yo en verdad, oye, yo, yo cuando vi eso, dije, oye, que lamentable, que lamentable, porque, si, si con alguien yo, varias veces he conversado, cuando voy a la asamblea, esos días como 5 de julio, cuando fui a presentar la memoria y cuenta, es con el diputado Caldera, varias veces, he conversado, he conversado, y yo lo veo ahí en esas cosas que salió, ah, pero fíjate, de inmediato, el candidato burgués, se lavó las manos, y lo tiró como dicen al pajón, en 42 minutos, compadre, mira, si a mi me dicen, alguien pasa un video, de alguien muy cercano a mi, recogiendo un dinero, o haciendo algo, supuestamente indebido, yo lo primero que tengo que hacer, es ya va, vamos a ver, vamos a investigar esto primero, pero no salir, a los 10 minutos, o a la media hora ya, condenándolo, imagínate un presidente como ese, imagínate un presidente como ese, o aquello que Mario Silva ha señalado, que bueno, no, no, no quiero tocarlo, porque, porque es una cosa muy, muy privada e íntima, del candidato burgués, no, y yo no quiero que, que utilizar eso, pero, pero lo cierto es que él, arremetió contra un policía, un oficial de policía, todo el mundo sabe por qué, o bueno, mucha gente sabe por qué, lo consiguió haciendo una cosa, y después, bueno, lo votó, compadre, lo persiguió, y lo votó, hay un expediente, lo persiguió, y lo ha ensañado contra él, y su familia, hasta que lo votó, le destruyó la carrera policial, policial, claro, esa es la gran burguesía, ahora, él anda, como Carlos Andrés Pérez, yo creo que este es peor que Carlos Andrés Pérez, y no ha pisado un miraflores, peor que Carlos Andrés Pérez, peor que Betancur, peor que todo, por eso te digo, en mil años, esto sería lo peor, ahora, por eso es que nosotros, no le hablo solo a los revolucionarios, a ti mujer madre, mira a tus hijos, a ti padre, a ese grupo venezolano, más allá de clase media, los que se autodefinen como apolíticos, aunque desde el punto de vista humano, eso es imposible, pero bueno, que no están en partido, pues, o que no tienen motivación política, yo les llamo, vamos a votar el 7 de octubre, y no van a votar por Chávez, voten por ustedes mismos, voten por sus hijos, por el futuro, nosotros somos garantía de estabilidad, garantía de paz, que tenemos fallas, muchas, problemas, muchos, y estamos dándole duro para solucionarlo en colectivo, ahora, la gran burguesía, ese programa oculto, que estaba oculto, y el candidato burgués, y todo ese grupo que lo rodea de la extrema derecha, venezolana, no son políticos, son fascistas, ellos si son, serían garantía de violencia, de desestabilización, y como dijo el mismo David de Lima, hasta de una posible guerra civil, desestabilización, entraríamos en una catástrofe peor, que la que nos llevó al Caracazo, por eso, eso no va a ocurrir con el favor de Dios, y el trabajo de todos nosotros, estos 20 y pico días que quedan, para que el 7 de octubre, en Santa Paz, y cumpliendo el mandato constitucional, y el llamado que yo les hago, vayamos a votar por la patria, por la paz, por el futuro, ya los nuestros, están tomando el control de la cosa, y ya nos marcaron 10 minutos, voy con la pregunta, 10 minutos, presidente, siguiendo la línea, que estableció con esa recta, 98 millas, mi compañero Hugo Contreras, ellos están parados, sobre la negación, de un sector, de la sociedad venezolana, la negación de la constitución, la negación de los edificios, la negación de Mercal, de Pedeval, de las canainitas, la negación de la misión cultura, la negación, de una cantidad de elementos, que tienen que ver, con el veneno, que han inyectado, los medios de comunicación, y la industria cultural, en nuestros compatriotas venezolanos, en muchos de ellos, una tarea titánica, que tenemos que hacer, sobre todo aquí, desde los medios de comunicación, ese fascismo, se está aprovechando, de esa negación, como nos preparamos, para esa batalla cultural, en este nuevo ciclo, hemos avanzado muchísimo, muy satisfecho, me encuentro, de los compas cubanos, y de los venezolanos, que están trabajando duro, en los barrios, Barina es un ejemplo, espectacular, gracias a la gestión, del gobernador, Aran Chávez, y su equipo, de la misión, cultura, corazón adentro, que está haciendo, un trabajo glorioso, más bien a veces, nosotros en los medios, pecamos de no mostrarlo, tan seguido, pero, ¿cómo va, cómo va, ese plan, en lo cultural? Alguna vez leí, no recuerdo exactamente, donde no tengo la memoria suya, que la cultura era el problema, pero la cultura, es la solución también, la cultura impuesta, por las clases dominantes, debe ser, revertida, por la cultura propia, por nuestra identidad, latinoamericana, eso está contemplado, en las cinco líneas históricas, y en las opciones estratégicas, nacionales, que están contempladas, en ese primer papel de trabajo, para el plan de desarrollo socialista. Sí, yo te diría, que el tema cultural, es como dicen, transversal, es como el oxígeno, en el aire, tiene que estar en todas partes, y donde, donde no está, bueno, no se puede vivir, la cultura, y al respecto, al respecto, también digo, que, uno de los logros, de nuestra revolución, ha sido, el despertar cultural, en distintas dimensiones, aquí la cultura, así, mal entendida, bueno, estaba reservada, a una élite, la cultura, los cultos, los cultos, la cultura, la sociedad, la cultura, ahora aquí, una explosión, por debajo, desde abajo, una expresión, que se fundamenta, fíjate, esto parece ser una contradicción, pero, pero realmente no lo es, una revolución, una revolución, debe, asentarse, en las más radicales, vuelvo otra vez, las más radicales, tradiciones, fíjate, tradiciones, estoy hablando de una revolución, que se afinque, en lo tradicional, pareciera una contradicción, pero no lo es, una revolución, tiene que plantearse, la rebúsqueda, de la identidad nacional, y yo creo, que nosotros, a pesar de las tantas fallas, y esa que tú dices, Martín, es una de las que yo, señalo también, con mucha, con mucha frecuencia, fallas comunicacionales, fallas estratégicas, terribles tenemos nosotros, terribles, no solo en los medios, oficiales, en medios de comunicación, del Estado, sino, nosotros por ejemplo, yo se lo, lo digo a cada rato, nosotros, como gobierno revolucionario, casi no utilizamos, estos canales, como gobierno, como ente nacional, fíjate, yo estoy aquí porque, te lo confieso, te lo digo, adelante, no, ya me iban a llevar a un sitio, no, que a veces, no, no voy a descansar hasta ahora, entonces le digo a Adán, que venía conmigo Adán, vamos a visitar un periódico, donde está el espacio, ¿te acuerdas del espacio? Que acabó, ¿no? Sí, sí, el espacio, vamos a visitar no sé qué, entonces Adán me dijo, bueno chicos, vamos a llevarte a, a Telellano, y así, vamos para Telellano, pues, se me ocurrió a mí, temprano, viernes por la noche, pero nosotros casi no le hacemos caso, a los periódicos regionales, ¿eh? cuánto el gobierno pudiera, todos los días yo estoy tomando, si se concentra, primero en mí, en el entorno cercano, lo que yo hago todos los días, yo hoy por ejemplo, recuerdo haber firmado, recursos para, eh, impulsar un proyecto, eh, de pequeñas unidades productivas, en la costa oriental del lago Maracaibo, yo firmo, ahí está, y va, eso tiene que ir a, a Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional, un crédito adicional, ¿eh? Como también aprobé hoy, 300, casi 400 millones de bolívares, para un pago de, deudas laborales, a trabajadores de Corpoeléctrico, ok, pero qué es lo que se hace, bueno, se manda la noticia, si acaso dicen algo, a veces, pero si, nosotros deberíamos, es lo que yo digo, pero no lo hacemos, transcribirle a ustedes, aquí a, ustedes deben tener aquí, un que se, internet, o esa cosa, ¿verdad? Imagínate tú, ya no es ni siquiera el antiguo fax, no, ahora hay internet y todo, eh, un resumen, que salga del mismo Miraflores, al mismo tiempo, a 100 televisoras locales, y las primeras las del Zulia, porque en el caso del Zulia, beneficia al Zulia, la costa oriental, a veces yo firmo recursos, para arreglar carreteras en marinas, para viviendas, para la agricultura, y eso no lo sabe casi nadie, solo los que reciben el beneficio, pero no tenemos una política revolucionaria, como dijo una vez Héctor Navarro, una guerrilla comunicacional, donde el pueblo, tiene que ser el protagonista, de esa estrategia, no tanto los grandes medios, eh, oficiales, pues del Estado, ahora, fíjate, entonces tú me hablas, de, el, el esfuerzo de la derecha, ¿no? de la negación, de la negación, por ahí comenzaba, esta interesante reflexión, y yo, recordé que aquí, este libro, está prologado, por un marinés, amigo de mi infancia, era buen, era buen pitcher, era buen pitcher, el gordo Federico, Federico Ruiz Tirado, hijo del viejo Ruiz Guevara, ¿dónde estarás doña Carmen? te mando un beso mi vieja, y un millón de recuerdos, y a José Esteban, que está en el cielo, eh, que nos siga ayudando desde allá, en la batalla por la justicia social, y a toda la familia Ruiz, y a toda la familia de Varina, pues, a todos mis amigos, y siempre que veo a alguno por ahí, le digo, oye, saludo a todos mis amigos, y recuerdo a Bolívar, que dijo, dile que soy siempre el mismo, pero que solo, ando en una circunstancia, porque a veces lo veo de lejos, epa, párate, no puedo, me llevan, yo no soy dueño de mi mismo, ¿entiendes? entonces fíjate lo que dice, el gordo Federico, no voy a decir como te decíamos, cuando éramos muchachos, porque no se debe por aquí, Federico, Federico, era buen pitcher, buen estudiante, tremendo escritor además, mira, fíjate, él dice en el prólogo, entre otras cosas, dice Federico, como lo dice el autor, comillas, desataron una verdadera propaganda de guerra, que podríamos resumir en tres puntos, negar el pasado, Venezuela es un planeta espacial sin historia, según ellos, no tenemos historia, segundo, negar de manera sistemática, todos los avances del gobierno, Venezuela es un infierno sin nombre, y negar los intereses antagónicos, ellos dicen que todos somos iguales, como si no hubiera clases sociales, ni diferenciaciones, no socioeconómicas, no socioeconómicas, esa es la estrategia de engaño de la alta burguesía, a través de su ofensiva mediática, y además, jugando mucho con lo que ellos crearon, en el subconsciente colectivo, durante mucho tiempo, a lo que tú te referías, una cultura desbaratada, unos antivalores, pues ellos juegan con los antivalores, ahora, en contra de eso, respondiendo a tu pregunta, creo que nosotros hemos logrado avanzar, en esta verdadera batalla mediática y cultural, algunos tramos importantes en el territorio, fíjate cuando las encuestas que hay por ahí, que son serias, así lo creo, algunas de ellas, y algunas que hacen estudios no electorales, exactamente, sino estudios de opinión pública, oye, es impresionante constatar que, más del 50% de nuestro pueblo, se manifiesta a favor del socialismo, cuando el socialismo, lo quisieron borrar del mapa, el fin de la historia de Fukuyama, no, que viva el consenso de Washington, ese es el camino, y ahora el socialismo, si ha renacido en alguna parte, renació en Venezuela, el proyecto socialista, ese es un gran logro de nuestra revolución, y es un logro cultural, no para cantar victorias, no, no, la batalla hay que profundizarla, y sobre todo, con una estrategia comunicacional, verdaderamente revolucionaria y popular. El poder popular, ¿le parece si tratamos ese tema del regreso del pueblo? Y una tercera idea, que no terminé de desarrollar ahora, sobre tu pregunta. Que bueno, pero luego la... Claro, Vamos a la pausa entonces. Adelante hermano. Vamos, oye, pero si es una cosa, dos segundos nada más. Pero por Dios. Ahora como la gente mía salió, nos castigaron, no hay café. Ah, broma. Camisita por favor, muchas gracias. Vámonos a la pausa entonces, amigos, ya me dio el café. Sí, me dimos. Nuestro comandante presidente, para continuar en esta hermosa entrevista, agradecemos a las televisoras hermanas de Anovisión, Marinas TV, la red de emisoras bolivarianas del estado de Marinas, que hasta ahora están retransmitiendo el programa. El circuito libre también informa que ya en todo el país. Libre. Pausa, amigo. Ya venimos. Estamos de regreso precisamente en este programa especial, hoy, con el comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Me dijo el maestro, en una oportunidad, me dijo, apréndase este verso, tocayo, así, ¿cómo es? Me dijo, la escopeta que yo tengo es calibre 16, para defender esta revolución como lo manda la ley. Ah, che. Oye, estaba recordando que, con, con, estando allá en Palacio, con Vicente Fernández, yo recordé una canción que mi padre cantaba, o sea, a mi madre le gustaba mucho, le gusta, pues, Valentín Valiente, entonces yo comienzo, con una, el primer verso, eh, bajitico, pero yo estaba, yo estaba, era, curungándolo, para que, para que, a ver si cantaba un poquito ahí, y lo logramos, entonces empiezo yo, eh, no me quisiera acordar, era una tarde, ahí arrancó él, con su garganta, Valentín Valiente, era un revolucionario mexicano, mi papá cantaba esas canciones, por eso fue que se acordó de, de la escopeta esa, como es, Cali de dieciséis, Cali de dieciséis, bueno, retomando el tema, y que nos parece bien importante, lo dejamos al, al finalizar el corte, el poder popular, indudablemente, que en este proceso, el poder popular, tiene, un protagonismo, extraordinario, y, volver al pasado, indudablemente, serían, las famosas asociaciones de vecinos, puntas vecinales, por allí, en este momento, los consejos comunales, son un poder, pero más allá, las comunas, indudablemente, que le han dado, dentro de la nueva construcción, de la patria, si se crea, algo nuevo, para esta Venezuela, que todos queremos, déjame hacerte un comentario, sobre ese tema, casualidad, que me traje este librito hoy, yo siempre acostumbro, cargar unos libros, y entonces hoy, venía saliendo ya, agarré el avión, y, vas, me traje este libro, ya te voy a mostrar, sobre las comunas, pero, autocríticamente, te digo, Hugo, que hemos, hemos avanzado, poco, en ese sendero, y es uno de los retos, más grandes, para el próximo, periodo de gobierno, y en esto, quiero comprometer, alcalde, gobernadores, los líderes políticos, de los partidos, las comunidades, en eso hay que ser, muy autocrítico, el panorama, está ahí, el cuadro, el tablero de ajedrez, está allí, colocado, las bases, están echadas, pero no hemos, avanzado mucho, en la construcción, del edificio, del nuevo poder, el poder popular, el poder popular, que tú sabes, que bueno, incluso, aun cuando, no es absolutamente necesario, pero yo traté, en la propuesta de reforma, de que quedara, establecido, en la constitución nacional, aun cuando, aquí está, aquí está, el poder popular, a lo largo, de esta constitución, de manera transversal, ahora, yo quería, lanzar, una tercera idea, como te dije, sobre tu pregunta anterior, ah, ok, te acuerdas que te dije, tres ideas, que se me ocurrieron, mientras te oía, sobre el tema político, la oposición, esta, la gran burguesía, sus contradicciones, sus peleas internas, su irresponsabilidad, de esconder los proyectos, esconder hasta, sus relaciones, políticas, el candidato, no quiere que lo vean, con los adecos, por ejemplo, no quiere que lo vean, con los copellanos, sus conexiones internacionales, con la extrema derecha, pretenden esconderla, su verdadera naturaleza, burguesa, pretende esconderla, al candidato, claro, ese es todo un marketing, todo un equipo, con mucho dinero, de por medio, tratando de que, de presentar al candidato, como alguien del pueblo, el hijo del pueblo, como Vicente Fernández, otra vez, no, el hijo de la burguesía, la gran burguesía, y no es de la burguesía, de la gran burguesía, ahora, yo te hablaba, de que en mil años, lo peor que pudiera pasarle a Venezuela, es caer en manos, de esa jauría, ¿no? de ese nido de alacranes, te hablé también, bueno, de que por eso tenemos, eso tiene que motivarnos a nosotros, a acelerar el despliegue, y la batalla perfecta, como se me ha ocurrido, plantearlo al pueblo, batalla perfecta, al gran polo patriótico, rumbo, a la victoria perfecta, ganar, pero de manera apabullante, el 7 de octubre, y la tercera idea, que yo se la lanzo desde aquí, a los sectores políticos, de la oposición, si es que me quieren oír, algunos de ellos, lo que algunos no, no oyen nada, sino que se tapan los oídos, pero en verdad, aquí hay políticos de oposición, que tienen trayectoria política, que son políticos, de mucha experiencia, yo de cuando en cuando, nombro a Eduardo Fernández, porque bueno, lo pongo como ejemplo, pues, ojalá, después de la debacle, que nosotros vamos a encargarnos, sufra, la extrema derecha, este grupito fascista, que se puso al frente de la oposición, la debacle, y por eso, vamos a causarle una debacle electoral, a esa extrema derecha, el 7 de octubre, y luego, ojalá, surja, de esos escombros, de la derecha venezolana, y del fascismo, una verdadera oposición, de derecha, o de centro derecha, como ellos quieran pues, que si socialdemócrata, que si socialcristiana, pero que uno tenga con quien hablar, Martín, que yo como presidente de la república, yo pueda llamar por teléfono, invitar a una reunión en Miraflores, o en cualquier parte, a un líder de oposición, yo lo hice al comienzo del gobierno, yo me reuní con no sé cuantos dirigentes de ADE, de COPEI, y de otros partidos de oposición, gobernadores, yo con Rosales me reuní no sé cuantas veces, hasta lo acompañé en el Zulia, a entregar tierra, varias veces, un acto, dos actos, Enrique Mendoza era gobernador de Miranda, yo fui con él a inaugurar una escuela, en el estado de Miranda, recuerdo que nos acompañó Mario Morontas, era obispo de los Teques, yo traté, ¿me entiendes? Después de la locura del golpe, y todo aquel sabotaje, volví a llamarlo, y volvimos a conversar, José Vicente Rangel ayudó mucho en eso, ojalá, que ahora, después del 7 de octubre, y yo extiendo esta mano, y extiendo esta otra, y toda mi buena voluntad, a una oposición, a unos dirigentes que sean serios, que sean políticos, con los cuales se puede hablar de política, y que pongan en primer lugar, la constitución y las leyes, chicos, y no unas mafias, unas verdaderas, ¿cómo se llama? Sí, Vito Corleone, el padrino y todo aquello, destrozándose entre ellos mismos, y tratando de destrozar un país, nuestro país, ahora, eso para terminar el tema que tú planteabas, y tú me planteabas el otro tema, ¿no? Del poder popular. Del poder popular. Yo te lo dije hace un rato, y así se lo digo a todo el pueblo, y a todos los líderes políticos, sociales, asumamos esto como uno de los más grandes retos, del próximo periodo. El desarrollo, ¿eh? Del principio constitucional, y las leyes del poder popular. Del poder popular. Y no solo los consejos comunales. Y no solo los consejos comunales, para algo muy bueno, como es recibir recursos, para la autoconstrucción de viviendas, o de, qué sé yo, proyectos de servicio público, como el agua, energía eléctrica, pequeños proyectos productivos. Además de eso, los consejos comunales, deben asumir el tema comunicacional, ¿eh? Cada consejo comunal, debería ser como una guerrillita, mediática, que ande por las esquinas, repitiendo, explicando, haciendo uso de la didáctica, del discurso, de los argumentos, para convencer a todos, y para continuar, logrando la transformación cultural, si no se logra esa transformación, al final todo se perdería, estoy seguro. Hay bastantes ejemplos, miren lo que pasó en la Unión Soviética, cómo se vino todo abajo. Ahora, eso, era un desastre anunciado, porque no hubo cambio cultural. El socialismo requiere una base, no solo material, una base espiritual, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la solidaridad, el amor, diría Cristo. Y eso, eso no nace de la noche a la mañana. En cambio, el capitalismo, que bombardea todos los días, por sus medios de comunicación, creando, como creó, los antivalores del odio, el cuanto hay pa' eso, la corrupción, el primero yo en la puerta del cielo, y después los demás, etcétera. Eso es el capitalismo, la cultura capitalista, del odio, de la exclusión. Esa es la gran batalla, la más grande batalla, la cultural. Luego del 7 de octubre, iniciaremos un proceso de transformación en el país, bueno, se profundizará el proceso de transformación en el país, y continúa en el eje del poder popular, porque abarca no solo el ejercicio en la comunidad, en el territorio, sino también en el resto de los poderes públicos. También está el poder popular en la electoral, en el pueblo legislador, está vinculándose ahora al poder judicial, está el poder popular incorporándose, aunque en una medida todavía pequeña, en el proceso de transformación hacia el nuevo estado que está contemplado en la constitución. Algunas leyes, algunos planteamientos especiales al poder popular, ya está el sistema de planificación pública y popular, ya está el Consejo Federal de Gobierno, ya están las instancias. ¿Es necesario entonces elevar el nivel de conciencia en los venezolanos, pero no solo lo que apoyan la revolución, sino también pudiera ser ese un espacio para los factores de oposición, esa oposición que usted está llamando a que se genere luego del 7 de octubre? Y el poder popular, como tú lo has dicho, debe extenderse en todo, vamos a decirlo así, en el campo de batalla, en lo económico, no solo en lo político, para darle forma a esto, lo que está señalado aquí, el Estado Social de Derecho y de Justicia, sino, bueno, las leyes, las estructuras políticas, el poder popular, bueno, en el tema social, la labor social, el poder popular en la labor y las tareas económicas de liberación de la pobreza de muchos venezolanos que todavía viven en situaciones difíciles. Fíjate, por ejemplo, hoy yo le decía a Adán, el gobernador, mi hermano, allá donde fuimos, Francisco Mirá, Francisco Mirá, como les dije, yo tenía la ilusión de caminar por lo menos una calle y de llegar al mismo sitio donde llegué hace dos años y pico. Dicen, no, pero es imposible. Ahora, una gran masa de gente, el partido, el gran pueblo patriótico, ahora, una buena parte de esas personas, un porcentaje importante, yo no sé si un 10%, con un grado de desespero, de empujar a la seguridad, de una señora me agarró por aquí y le dije, Dios mío, suéltame mujer, porque es una fuerza, pero, chave, ayúdame. Y otro señor, y otro joven, yo tengo los papeles, los bolsillos llenos de papeles, y los muchachos, bueno, a veces son cajas de papeles. En ese camión donde vamos, por ahí, la gente lanza papeles hasta de arriba, a veces lo enrollan en una piedra, lo cual no es muy recomendable. Le traen una piedra ahí a uno de los muchachos, y era un papel, un proyectil. Otros han hecho que agarran una caña brava larga, y en la punta colocan el papel, y entonces, allá, el papel. Bueno, yo tengo en eso, recogiendo esa avalancha de papeles, sobre todo desde que soy presidente, porque esos años que pasé después de la cárcel, bueno, era otra dinámica, ¿no? Alguien me decía en una ocasión, bueno, Chávez, eso es positivo, porque eso significa que el coronel sí tiene quien lo escriba, ¿no? Parafraseando a García Márquez. Y que esa gente cree en ti, y sigue creyendo, y te mandan el papel, te lo lanzan con una piedrita, qué sé yo, o empujan y hasta se caen a veces para entregar una carpeta, un papelito. Ahora, yo digo, la otra cara de la moneda es lo que yo digo, autocríticamente. si estuviera funcionando bien, ¿no? El gobierno popular, porque el tema de los consejos comunales, tiene, repito, que trascender lo material, y abordar lo político, las comunas, por eso te hablaba de este librito, que me lo regaló alguien por allá, por los valles del Tui, que es la comuna popular. Es un análisis del caso de China, cuando comenzó la revolución china, la comuna. Claro, sobre todo, orientado aquí a lo económico. Pero es que lo económico es vital. Lo económico es vital. Lo social, no es la vida. Entonces, tiene que llegar el día, Dios mío, en que este, humilde soldado, pueda caminar, por una calle, por un lugar, y bueno, y saludar, y a lo mejor tal, pero que se reduzca, no a cero, pero casi a cero, el tema del papelito, y el desespero de un grupo, sobre todo mujeres, ¿ves? Ah, de los sectores más pobres. Entonces, tenemos que, avanzar, en el perfeccionamiento, del autogobierno, de la comuna, la comuna que debe, ahí está la ley de las comunas, pero no te digo que no hemos avanzado, casi en eso, los bancos comunales, todo eso ha salido, bueno, de la idea estratégica, de transferirle poder al pueblo, de forma tal, que muchos de esos problemas, muchos, que si tengo un familiar enfermo, que si Chávez se me cayó el rancho, que si esto, que si no tengo trabajo, muchos de esos problemas, si no todos, muchos, pudieran ser solucionados, por el autogobierno, hacia allá, tenemos que ir, en el próximo periodo de gobierno, el autogobierno, comunal. ¿Cómo profundizar en eso? Aplicando, en primer lugar, aplicando las leyes, la ley de comuna, pero es que mucha gente, ni la ha leído hermano, nosotros a veces somos flojos para leer, a veces somos flojos para estudiar, hay gente que no se ha leído todavía, en todos estos años, completa la constitución, y las leyes a veces, no, yo soy un crítico, de primera, a veces nosotros mismos, hacemos una ley, la firmamos, la acepta oficial, y después pasa un buen tiempo, y no hay reglamentos, resulta que hay escalones, la constitución es la ley madre, después vienen las leyes orgánicas, después otras leyes, y tiene que hacerse cada ley, una ley necesita por lo menos un reglamento, o varios reglamentos, para poder conectarla con la realidad, en función, como decía aquel gran filósofo, a la naturaleza de las cosas, entonces, esa respuesta yo te la respondo así, vamos a estudiar y a aplicar, en todos los niveles, la ley de las comunas, para eso necesitamos, alcalde por ejemplo, y todos los que trabajen allí, que no sean unos burócratas, porque a veces gente nuestra, termina siendo burócratas, gobernadores que a veces, terminan siendo burócratas, y no les importa nada, pero ni estudian, ni están pendientes, de lo que es el proyecto estratégico, del poder popular, y todo, todo, en todos los niveles, los representantes, de los ministerios, en los estados, de buena parte, de los ministerios, del gobierno central, o nacional más bien, tienen representantes, en los estados, pero a veces uno consigue gente, que no tiene nada que ver, con el poder popular, necesitamos marchar, hacia un engranaje superior, para darle mayor, concreción, a temas vitales, como este del poder popular, transferir poder al pueblo, más nada, 7 de octubre, es un día, donde se presenta, la batalla antagónica, la garantía, de que se avance, sobre la construcción, del estado, con la participación, del poder popular, y, la destrucción, de esa posibilidad, durante varios años, cada vez que se ha presentado, la elección presidencial, ha existido un incremento, en la participación, implica confianza, algunos factores de oposición, pretenden comparar, las elecciones presidenciales, con otras, de otra índole, elecciones regionales, elecciones parlamentarias, de otras características, ¿cuál es el pronóstico, de Hugo Chávez, concienzudamente, quien ha llamado, hace unos días, a la batalla perfecta, para el triunfo perfecto, ¿cuál es, la expectativa, de triunfo, de Hugo Chávez, ya lo ha dicho públicamente, 65%, pero todos los días, estoy seguro, estudia como va avanzando, sobre el 65%, pero todos los días, estudia, como va avanzando, el proceso de organización, le confieso algo, ya me confesó, yo le confieso, no he terminado, mi uno por diez, ¿cuántos estarán como yo? ¿cómo estará eso? ¿nos puede decir, estamos listos para la batalla, nos falta mucho, nos falta poco? El llamado a los militares. En estos veinte días, y un poco más, oye, catorce, catorce de septiembre, falta, bueno, dieciséis días, y cuatro más, cinco más, veinte días prácticamente. La tarea que tenemos por delante, es muy grande, yo comienzo recordando lo siguiente, lo del Yogi Berra, el juego, no se gana, hasta que no se hace, el out veintisiete, me acuerdo una vez, Caracas, no, la Guaira Magallanes, Magallanes ganaba, estábamos oyendo radio en San Hipólito, porque ahí no había televisión, ni nada, Magallanes, ya ganamos, ganamos, fuimos a extraírnos, ganó la Guaira, como en quince innings, bueno, entonces, no, el juego no se gana, hasta que se haga el último, el veado veintisiete, pues, ahora, no es que hemos ganado, ni es que estamos sobrados, cuidado con el triunfalismo, no, no, no debemos subestimar al adversario, no hay adversario pequeño, estamos enfrentando una gran burguesía, con mucho dinero, que no tiene además ningún código ético, son capaces de cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa, en todos estos días que vienen, y sobre todo ahora, entrando en desespero, por lo que tú señalabas, eh, entonces, ojo pelado, alertas, mucha alegría, la calle, la campaña desplegada, y bueno, y la estrategia que está en marcha, ahí en las bases, pues, en las bases, como la tropa cuando avanza, no, cada fusilero, cada granadero, metro a metro, las patrullas, las patrullas, yo llamo a los patrulleros y patrulleras, de todo el estado de Varina, y de todos los llanos, mañana estaremos en San Fernando, de Apure, cerca de las 5 de la tarde, tendré el gran placer de visitar de nuevo esa tierra, tan amada como la Varinesa, y tan amada como toda Venezuela, pero es el 1 por 10, pues, 1 por 10, que siempre, si pasas de 10, mucho mejor, para poder acercarnos, primero, para romper el techo este, fíjate, aquí, aquí tengo esta carpeta, que ustedes conocen, esta gráfica, este es el movimiento, de la votación, revolucionaria, y contrarrevolucionaria, bueno, desde 1998, aquí está, aquí está, este fue el porcentaje, con el que ganamos, 56%, luego, pasamos a 60%, en el 2000, volvimos a 59%, pero con una votación, mucho más alta, casi 6 millones, en el año 2004, en el referéndum, y fíjate, en el 2006, llegamos a 63%, con más de 7 millones de votos, es decir, una brecha que se viene, ensanchando, la brecha a favor de la revolución, vean, ahí está, cantidad de votos, y porcentaje, bueno, yo por eso digo, esta proyección hay que hacerla, sí, yo aspiro que rompamos, el techo del 65%, y busquemos el 70%, y busquemos el 70%, con una abstención baja, que ojalá no, ojalá no pase del 20%, si nosotros logramos bajar la abstención, por eso yo les digo, mis estimados amigos de Varina, y de todos estos llanos, vamos, vamos todos a votar, que no se, no perdamos ni un solo voto, eso depende, de eso depende, en mucho, la organización, la organización, la patrulla, el 1 por 10, el 1 por 15, la motivación, hasta el último día, no, que tú sabes, que a mí no me han entregado la casa todavía, chico, yo mejor no voy a votar, porque no me han cumplido, ya va, pero, pero, pero no es que te han entregado la casa o no, es que si gana la derecha, se te cierra toda posibilidad, de que te entreguen nunca, una vivienda digna, de que puedas, que puedas adquirir, obtener, pues, una digna vivienda, dentro de esos elementos, que por ejemplo, gente descontenta, gente confundida, vamos todos, en avalancha, el huracán, bolivariano, rumbo a las urnas electorales, el 7 de octubre, la clase media comandante, fíjense, o sea, hablamos, hay una burguesía allí, que ya sabemos, no pudiéramos decir que todas, pero una gran mayoría, ya sabemos cuál es su tendencia, las clases más pobres, bueno, yo apoyo al comandante, hay una clase allí, que se mantiene, algunos, ya definidos, pero hay otros, que de pronto, como usted dice, están allí, decisos, no hay así, para la derecha, la izquierda, están allí, ese mensaje es suyo hacia ellos, creo que lo dije al comienzo, pero a los sectores medios, a los sectores profesionales medios, yo les diría dos cosas, primero, dense cuenta de la verdad, síganse dando cuenta de la verdad, porque también es cierto que, nosotros hemos venido incrementando el apoyo, nuestro apoyo, en la clase media, y hasta en la clase alta, padre, porque tú consigas, que tú consigas un 20% de apoyo, a la revolución en la clase alta, oye compadre, eso es, importante, ahora eso hay que, claro, porque es que la clase alta, yo digo, mire, la clase alta, digamos, desde el punto de vista, socioeconómico, o más bien económico, económico, los sectores de, de alto poder adquisitivo, aquellos que no están envenenados, que yo sé que son la mayoría, aquellos que, les gusta la tranquilidad, disfrutar su, su riqueza, su viernes, a mediodía, no, con la familia, a un buen restaurante, y a algunos todos los días, no, y qué sé yo, o un viaje, vacaciones, en estos, en estos días, o meses de vacaciones, Norteamérica, Europa, Margarita, Los Roques, Canaima, que les gusta, bueno, tienen su comodidad, pues, tienen su buena quinta, su otra buena quinta, tú ves en un garaje, cuatro y cinco carros, bueno, compadre, qué le conviene a usted, un país tranquilo, o un país incendiado, escojan pues, y los sectores medios, profesionales y medios, dos cosas, como dije, uno, que ustedes, los sectores medios, tienen que definitivamente, asumir el compromiso con el pueblo, ustedes son parte del pueblo, no de la burguesía, no, 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 ese es parte del trabajo mediático y cultural, de la burguesía, poner a pensar a los sectores medios, a una buena parte de ellos, como piensan los burgueses, ¿para qué? para explotarlos, y para con la clase media, dominar al pueblo, así lo hicieron toda la vida, la clase media, debe darse cuenta, que su destino, su rumbo, su vida, tiene que jugárselas con el pueblo, porque ella es parte del pueblo, y en segundo lugar, que esa clase media, esos sectores medios, tienen mucho que aportarle al país, como le han aportado, profesionales, científicos, ingenieros, doctores, médicos, doctoras, mujeres y hombres, técnicos, tienen mucho que aportar a este proyecto, a este proyecto nacional de desarrollo, en el área agrícola, en el área industrial, en el área científica, tecnológica, en la educación, en la salud, el país necesita esa clase media, a esos sectores profesionales, incorporados, con sabiduría, con espíritu, crítico siempre, sin duda, a un proyecto de construcción, de este país, que es el proyecto nuestro, el otro proyecto, el burgués, es el proyecto de destrucción, del país, la entrega, la entrega del país, justo ahí, en el tema, de la Venezuela productiva, ¿quién manda aquí? No, no, ya, ¿cuánto tiempo tenemos? Dando más señas, que le demos, 10 minutos, sí, 10 minutos, nos quedan 10 minutos, ok, ya, ya, presidente, sobre la Venezuela productiva, la entrada a Mercosur, la integración latinoamericana, el crecimiento petrolero, la faja petrolífera de Lorinoco, el complejo industrial guayanés, toda una serie de planteamientos que han venido haciendo, la cantidad de proyectos estructurantes, que estaba en el inicio del plan, del plan de desarrollo nacional, que está culminando con este periodo, bueno, ya se ve en toda Venezuela, el cumplimiento de esta planificación, y viene esta nueva etapa, la clase media tiene un, considero como venezolano, que tiene un papel importante, lo acaba de mencionar usted, ¿hacia dónde va esa clase media, que quiere ser productiva, que quiere ser pequeño industrial, que quiere ser mediano industrial, que quiere procesar materias primas en Venezuela? Yo siempre hablo con mis compañeros aquí, en Venezuela compramos 95% de los CD importados, y se fabrican con plástico, aluminio y laca, y los tres están en Venezuela, falta la tecnología, y ya la tecnología está en los convenios internacionales, se está preparando el Estado venezolano, desde la institucionalidad, para esta nueva etapa de la Venezuela productiva, ¿qué le puede decir usted, a los venezolanos, venezolanas? Uno, 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 de los grandes retos que todavía tenemos por delante, porque, vuelvo a insistir en esto, Martín, mira, nosotros tenemos 14 años aquí, algunos en la derecha dicen, no, ya está bueno, Chávez, qué sé yo, hay que recordar, en primer lugar, que una revolución, no se hace en 10 años, ¿no? O sea, reconstruir, o más bien, construir un país, que estaba destrozado, pero además hay que recordar, que nosotros, pasamos los primeros años, fue a la defensiva, ¿no? 99, no había dinero, ni para pagar sueldo, 2000, empezó la desestabilización, 2001, 2002, el golpe, 2003, otro golpe, el sabotaje económico, petrolero, o sea, pasamos 4, casi 5 años, mira, hasta el referéndum, revocatorio, ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí, de esa batalla, ¿eh? Es decir, hasta el 2004, todos estos años, fueron de intensa batalla política, porque tenía que ser así, tenía que ser así, la primera de las batallas, que tiene que dar una revolución, es la batalla política, es la transformación, del modelo político, y aquí la burguesía, en esos primeros años, bueno, plantó rodilla en tierra, y el imperio detrás, apoyándole, tratando de, primero, frenar los cambios, tratando de que yo matizara, y tomara la vía reformista, que no llamáramos a constituyentes, que no hiciéramos ningunos cambios verdaderos, cuando se dieron cuenta, que nosotros, y yo en lo personal, veníamos, con toda la fuerza, bueno, popular, revolucionaria, entonces vino el golpe, sabotaje económico, petrolero, fuga de capitales, tuvimos que aplicar el control de cambio, nos pararon la industria petrolera, entonces fue una batalla, sobre todo política, primero que nada, política, luego, comenzó, yo diría que con el, inicio del, del ciclo que está terminando ahora, 2006, o 2007, más bien, 2007, 2013, el esfuerzo, más hacia lo económico, y, y los avances económicos, el PIB nuestro, ya va por casi 400 mil millones de dólares, y veníamos de 90 mil millones de dólares, las reservas internacionales, la producción petrolera, el levantar la agricultura, la pequeña industria, eso ha sido muy, muy difícil, crear las bases de la infraestructura, el tema, el tema, el tema, el eléctrico, por ejemplo, que sigue siendo un problema, pero que estamos trabajando infinitamente, con, y inyectando muchos recursos para, para crearle al país, las bases estructurantes, para el impulso del nuevo modelo productivo, tenemos un peso histórico muy pesado, perdón, muy grande, muy grande, que es lo que significa el modelo rentístico petrolero, en lo cual insiste mucho, por cierto, el camarada Lee Rodríguez, pero esa pregunta que tú haces, forma parte de uno de los más grandes desafíos que tenemos, levantar, construir un nuevo modelo productivo, ahora yo sí creo, y concluyo con esto, que en estos, eh, trece años, y sobre todo en los últimos seis años, hemos construido un piso sólido, y ahora con el ingreso de Venezuela al Mercosur, y con todo esto, mira, ahí está el ministro argentino de, de planificación, Julio De Vido, la ministra, de comer, de industria y de comercio, eh, y, un grupo grande de, de empresarios argentinos, pronto vienen los brasileños, es decir, la incorporación de Venezuela al Mercosur, como lo dije por allá en Brasilia, ahora Venezuela está ocupando, su propio, su propio eje geopolítico, porque eso nos abre las puertas, para el gran impulso económico, y ese es uno, tú sabes, de los cinco grandes objetivos históricos, del proyecto nacional Simón Bolívar, 2013-2019, convertir a Venezuela en un país potencia, dentro de la gran potencia suramericana. Agradecido presidente por la visita, y bueno, por todas estas disertaciones, ¿qué hora es? Bueno, ya se nos fue el tiempo, bueno, hay tiempo de ir todavía a buscar una, una guitarra, eh, una ventana, una muchacha, y una serenata, no Carola, ¿tú qué hablas de eso? ¿A quién le vas a serenata? Hay una canción, Irene, 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 no digo nada, Irene, Irene, tú sabes que aquí, en la, la móvil queda por aquí cerca, sí, sí, ahí vivía, debe estar, yo quiero saludar a todos, me despido aquí saludando, a todos, la Rodríguez Domínguez, Palacio Fajardo, a la vereda, la vereda de la manzana O, manzana P, eh, la avenida Bicentenario, ahí frente a la placita, allá la manzana A de mi tío Marco, de la Rodríguez Domínguez, todos y todos esos barrios, el barrio Coromoto, hoy en el helicóptero venía yo pasando y veía, ay, hasta el barrio tal, el barrio tal, el barrio tal, la Carolina, y todo eso, inmediato, el Liceo Leri, bueno, recordarlos a todos, y todos esos barrios que han venido creciendo hacia, hacia el este, Marinas se ha crecido mucho hacia el este, y hacia el sur, pues no, ahora, eh, una guitarra, hay una canción que estaba recordando ahí, una muchacha y una guitarra, ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? para poder cantar, ¿quiénes son aquí desde más de 50 años? oye, Adán se las hace, faltar, siempre cantando, Adán cantaba, le decían Danco, en una época, Adán era Danco, tenía, con Iván Mendoza tenía, un dúo, eh, tenían guitarra, cantaban y daban serenata, yo me pegaba ahí también, yo era un muchachito, era ya un sacaletón, Barinas, 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 no soy feliz, Barinas, muy amable, presidente de verdad, gracias, nosotros aquí estamos, nosotros agradecemos su audiencia, usuarios, usuarias, a los compañeros de Barinas TV, de Llanovisión, del circuito radial bolivariano, y por supuesto, de todas las emisoras, eh, que se unieron a esta cadena, a este, a esta red de difusión de la visita, y la entrevista del presidente Hugo Chávez, agradecido, feliz noche, feliz viernes, feliz fin de semana, nos encontraremos en la próxima jornada, que estamos seguros, será mañana, en Apure, ¿no? Apure, Apure yo soy tu hijo, Apure yo soy tu hijo, y te quiero con toda la... Barinas y Apure es una misma, es un mismo ente histórico, político, cultural, el gran estado, el río Apure lo que hace es unir, aquel territorio, del estado Apure, y este del estado Barinas, pero es la tierra pureña, porque Barinas hay que recordarlo, tenemos costa Apure, pero todo lo largo del estado de Barinas, eso casi nadie lo dice, pero es que Barinas es también, es Apureña, Apure es Apureño, y Barinas es Apureña, el Apure, mañana aspiro recorrer, navegar mejor dicho, parte del Apure, y cuidado me meto por el Arauca hasta el Orza, ando sabaneando, ando suelto, vamos amigo, hasta pronto, ando sabaneando.